Día del Padre Día del Padre Día del Padre Y aquí tenemos que ver con temperaturas máximas en los 94, cambiando de tema, principalmente en Osten, en Del Río nos quedamos en los 97. Y note que conforme vayan avanzando las horas para mañana el Día de los Padres, pudiéramos ver precipitación al mediodía. Principalmente en San Marcos, La Grange, González, serán chubascos dispersos. Lo más fuerte comenzará en horas de la noche. Ya para lo que es el lunes muy temprano, tormentas fuertes, principalmente en la zona metropolitana de San Antonio, martes, miércoles. Ya para el jueves se estará calmando la costa, solamente nos quedaremos con un 30% de probabilidad de lluvia. Pero tal y como lo comentaba con mi compañero Anuar, note que las temperaturas máximas se mantendrán cálidas. Se quedarán en el rango de los 95 grados, mientras que las mínimas en esos 77. Hasta aquí la información del tiempo que tengan. Un excelente tarde.